Hola, buenas, soy Akin Higurashi. El día de hoy, como ya era de esperarse, me atrasé toda una semana con el vídeo anterior, así que bueno, pues traigo este miércoles de terror. Espero que estés preparado porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Recuerdo que tenía alrededor de 12 años cuando nos cambiamos de casa. Vivíamos cerca de un cementerio, a unas cuantas cuadras. Y me habían dicho muchas veces mis amigos que en esa casa asustaban. Y pues con el paso de los días, empecé a tener varias pesadillas. Cada vez me asustaban más. Una noche estaba durmiendo en el cuarto junto a mi hermana, como de costumbre, cuando escucho que me habla. Kim, vamos al baño. Kim, vamos al baño. Yo le digo, ya voy, pero seguí insistiendo. Kim, vamos al baño. Cada vez insistía más. Kim, vamos al baño. Kim, vamos al baño. Así que me levanto. Cuando abro los ojos, miro hacia ella y ella se encontraba plenamente dormida. Y bueno, esa fue la historia de hoy. Un poco corta, me encuentro mal de la garganta. No puedo hablar. Entonces, pues deja tu historia en los comentarios y quizás la cuente en el siguiente video. Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!